Buenos días a todas y todos quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales de este Instituto Electoral de Tamaulipas. Desde la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, la de La Voz, Mayra Gisela Lugo Rodríguez, les doy la más cordial bienvenida a la edición número 14 del programa Diálogos por la Igualdad. Y este programa, les comento, se crea con el objetivo de ser un canal de comunicación entre la sociedad y el Instituto Electoral de Tamaulipas, en donde investigadores, expertos y la sociedad civil organizada nos comparte información, nos comparte de su experiencia con los temas relacionados en la materia electoral. Y por ello, conscientes de contar con espacios de información para la ciudadanía y toda vez que nos encontramos en el mes de abril, que próximamente el día 30 estaremos celebrando el Día de la Niñez, es importante conocer de las vivencias relacionadas con los programas de participación de la convocatoria Experiencia Democrática en la Escuela Primaria 2023, así como el organizado por esta autoridad electoral con el programa relacionado a presidente municipal por un día. Y esto resulta importante tocar este tema, toda vez que es importante conocer la visión, conocer la experiencia de nuestras niñas y de nuestros niños en relación con estos ejercicios democráticos que se realizan desde este Instituto Electoral para conocer la importancia del fomento de los derechos políticos electorales de toda la ciudadanía y la importancia que tiene esta difusión desde la edad, desde la edad temprana, desde la niñez y desde la adolescencia. Es por esto que este día en Diálogos por la Igualdad, en la edición número 14, abordaremos el tema Prácticas Democráticas en la Niñez. Y la verdad me siento muy contenta y estoy muy emocionada porque esta mañana, en esta edición número 14, tenemos dos invitados muy importantes y muy especiales. Como les mencioné, en el marco de este mes de abril, en donde celebramos a toda la niñez, tenemos como invitados a una niña y un niño, Tamaulipecos, tenemos a Isabela Monserrat Cruz Valencia, ella es estudiante de primaria y tenemos a nuestro invitado Alfonso Flores Eguía, estudiante de primero de secundaria. Y antes de cederles el uso de la voz, quisiera comentarles que aún y cuando ustedes los ven chiquitos, son niños, es una niña, tenemos a un adolescente. Ellos ya tienen experiencia en las prácticas democráticas, tienen experiencia en el tema electoral, aún y cuando ustedes los vean, muy chiquitos. Y les voy a compartir que en el caso de Isabela Monserrat Cruz Valencia, ella es estudiante del quinto grado de la Escuela Primaria Leona Vicario. Isabela participó en la convocatoria Experiencia Democrática en la Escuela Primaria 2023 y ella fue candidata a diputada y resultó electa para dicho cargo. Bienvenida, Isabela. Un gusto, la verdad, que nos acompañes esta mañana en este programa de diálogos por la igualdad. Gracias. También tenemos a nuestro invitado Alfonso Flores Eguía, estudiante de primero de secundaria del Colegio Antonio Repiso, participó en el programa Presidente Municipal por un día, asumiendo dicho cargo por un día. Bienvenido, Alfonso. Es un gusto que estés esta mañana en este programa, en estos espacios del Instituto Electoral de Tamaulipas. Gracias, igualmente. Gracias, Alfonso. Gracias, Isabela, por compartirnos de su tiempo en este espacio. Y también agradecemos a sus papás, a sus mamás, por la oportunidad de que hayan dado la autorización de que ambos estén esta mañana compartiendo de su experiencia en este programa. Y bueno, antes de dar inicio con esta plática, con este diálogo, les comento la estructura del programa, pues es eso, hacer un diálogo, hacer una plática con nuestros invitados. Y esta mañana, para conocer de la experiencia de ambos, lo que haremos con nuestras preguntas, me dirigiré primero, en este caso, a Isabela, para preguntarle de su experiencia en esta candidatura para diputada y después de que todos la eligieron, votaron por ella y fue electa diputada. Y después me dirigiré a Alfonso para la experiencia que tuvo en ser presidente municipal por un día. Las preguntas están estructuradas en cuatro bloques. El primero de ellos, les voy a realizar una pregunta relacionada con la candidatura. La segunda pregunta estará enfocada al tema de las campañas que realizaron. El tercero, la jornada de elección. Y para cerrar, con una pregunta relacionada con el ejercicio del cargo. Que bueno, en este caso, sabemos que Alfonso ya tuvo la oportunidad, la experiencia de ser presidente municipal. Y bueno, en el caso de Isabela, apenas será el ejercicio de su cargo como diputada. Bueno, no quiero que se me pongan nerviosos. Voy a empezar a preguntarles. No son preguntas de examen. Entonces, es prácticamente que nos compartan de su experiencia en ambos ejercicios. ¿Ok? ¿Podemos empezar? Sí. Ok. La primera pregunta, y quiero empezar señalando, en el caso de Isabela, quiero empezar contigo, Isabela, para que nos compartas sobre el proceso en tu escuela, en tu escuela La Leona Vicario, para la elección de la diputación. ¿Cómo llegaste a ser candidata? ¿Te invitaron? ¿Cuál fue el proceso para que tú pudieras llegar a ser candidata a diputada? Bueno, se eligieron a los compañeros que tuvieran las mejores calificaciones para ser candidatos. En mi salón eligieron a cinco niñas y niños para ser candidatos. Y, pues, hicieron votaciones y ya resulté electa. Excelente, Isabela. Qué importante. Y, en ese sentido, ¿qué características piensas que deben de tener las personas que deseen participar en una campaña? Como tú lo bien señalas, tus compañeros, tus compañeras que tenían las mejores calificaciones. Pero, ¿ya una persona para poder ser candidata, qué crees que necesita para poder realizar campaña? Yo creo que deben ser personas preparadas y con buena conducta. Porque no puede ser alguien que, pues, tenga buenas calificaciones, pero no tenga buena conducta. Porque, para mí, ambas cosas son importantes y yo creo que así es lo justo. ¿Por qué crees que es importante la conducta, Isabela? Porque si se portan mal, pueden dar malos ejemplos o así. Sí, qué importante lo que nos menciona, Isabela. Aparte del rendimiento de sus buenas calificaciones, el contar con una muy buena conducta, ¿verdad? Que se porten muy bien. Bueno, ahora me voy a dirigir a Alfonso. A ver, Alfonso, a ti te correspondió el ejercicio de ser presidente municipal por un día, el año pasado, de esta ciudad capital. Siguiendo con lo que nos compartía en este caso Isabela, ¿consideras que cualquier persona puede aspirar a ejercer un cargo de elección popular? Bueno, hablando en mi caso de presidente municipal por un día, sí, todos los alumnos tenemos la capacidad y la oportunidad de llegar a vivir esta experiencia, echándole muchas ganas a la escuela. Pero realmente, toda persona que esté consciente de las necesidades de la gente, le gusta ayudar a los demás, sea empático y muy responsable, también puede llegar a ser presidente. Qué importante lo que nos comparte tanto Alfonso como Isabela. Ser responsable, ser empático, tener buenas calificaciones. Creo que es un conjunto de cualidades y de valores de acuerdo a lo que ambos nos están compartiendo. Ahora, me voy a enfocar a la pregunta relacionada con las campañas. Y en este caso, conociendo que ciertas características en la persona la hacen ser bueno o buena candidata, ¿en qué tendría que interesarse para establecer sus propuestas de campaña? En el caso de Isabela, como candidata diputada por el quinto distrito, ¿cómo construiste tus propuestas de campaña, Isabela? Y también ahí quisiera que nos compartieras cuáles fueron tus propuestas de campaña. Recientemente me he enterado por las noticias que la violencia en las escuelas ha estado incrementando y por eso mi primera propuesta era para evitar el bullying. Entonces, yo investigué un poco en internet y vi una propuesta que me gustó mucho que se llama la banca de la amistad. ¿La qué, perdón? La banca de la amistad. La banca de la amistad, qué importante, ¿nos puedes platicar de ello? Sí, la banca de la amistad es una banca para que pues vayan los niños que sufran bullying o no tengan amigos, para que otro niño pueda ir y pueda jugar con ellos. Qué interesante, Isabela. ¿Y cómo crees que se deben de construir estas propuestas? ¿Cómo crees, conociendo a tus demás compañeros? ¿Qué necesidades hay en tu escuela? Pues conociendo a mis compañeros porque puede haber muchos niños que sufran bullying. Excelente, excelente, Isabela. Y Alfonso, a ti como niño, como adolescente, pues en este ejercicio en el que te tocó participar no hubo propiamente una campaña, sino como dentro de este ejercicio democrático en las escuelas, por mejores calificaciones, tú fuiste elegido para ser presidente municipal por un día. Entonces, quisiera que nos compartieras de tu experiencia con tus papás, con tu familia, que ellos son los que han elegido a nuestros gobernantes, a nuestros diputados, a nuestros presidentes municipales. ¿Cómo crees que ha sido la decisión que ellos han tomado? ¿Cómo crees que ellos basan ese voto para elegir a estas personas? Pues, ellos ven sus propuestas y empiezan a ver lo que ellos van a hacer y si les gustan, ellos deciden votar por ellos. Y si no, buscan otra mejor opción que llene sus necesidades y apoye bien a la comunidad. Qué importante lo que nos acaba de mencionar Alfonso, ver las necesidades de la población, los apoyos a la comunidad y también lo que nos compartía Isabela, conocer a los compañeros y conocer también cuáles son las necesidades y qué es lo que se necesita. Y también la importancia de las propuestas de Isabela, la banca de la amistad. Se me hace una propuesta muy interesante que ayuda y que nos permite hacer más empáticos entre los mismos compañeros de la escuela y poder trabajar también un tema muy importante que hoy en día cada vez prolifera más en las escuelas, que es el bullying. Gracias, Isabela, por esa iniciativa y por esa propuesta dentro de la campaña. Ahora me voy a enfocar a la pregunta relacionada con la jornada de elección. Y ya nos has compartido sobre el desarrollo de una buena candidatura, sobre las propuestas que se deben de realizar y ahora llegamos al día de la elección. Primero fue cómo se eligió a la candidata, cuáles fueron las propuestas y qué pasó el día de la elección cuando todas tus compañeras y todos tus compañeros votaron por ti. ¿Cómo fue ese día, Isabela? Platícanos, ¿qué pasó ese día? Las votaciones estuvieron muy bien organizadas y se instaló la casilla de votación en el patio de la escuela. Pasamos ordenadamente por grupo, nos formamos en una fila y pasábamos a la mesa con los funcionarios de la casilla que nos checaban nuestra credencial de la escuela y luego que nos daban la boleta para marcar nuestro voto. Luego la poníamos en la urna y recogíamos nuestra credencial y nos marcaban la huella en el dedo pulgar de que ya habíamos votado. ¿Qué importante? ¿Y tú estabas nerviosa? Poquito. ¿Sí? ¿Poquito? Poquito. Oye, ¿y había más candidatas o eras la única candidata? No, había más. ¿Sí? ¿Cuántas más? ¿Y niñas y niños? Sí, este, había como cinco más creo. ¿Y tú fuiste la única electa diputada? ¿Todos votaron por ti? ¿O fuiste la que obtuvo más votos? Yo fui la que obtuvo más votos. ¿Cuántos votos obtuviste, te acuerdas? No. ¿No te acuerdas cuántos votos fueron? Pero fueron muchos, me imagino, para que hayas ganado. ¿Sí? Y bueno, ahora me voy a referir a Alfonso. ¿Me podrías compartir, Alfonso, una experiencia en donde hayas votado por algo o por alguien y cómo han estado, cómo se han dado estos resultados? Sí. Recuerdo que cuando estaba en tercero de primaria se realizó una actividad de votaciones y fue muy divertido y emocionante ver a los niños que hacían sus campañas, traían carteles y nos regalaban dulces para que votáramos por ellos. El día de las votaciones todo parecía muy real. Teníamos nuestras credenciales y pasamos unas casillas a hacer nuestro voto. Unas horas después contaron todos los votos y se declaró un ganador y fue todo. Ya después nada más le dieron un premio al ganador y ya. ¿Cómo les han parecido, y aquí voy a hacer esta pregunta para ambos, cómo les ha parecido participar en este tipo de ejercicios? En donde se haga un ejercicio, en donde se lleve a cabo la votación, como tú lo mencionaste, donde los forman en una fila, donde pasan a la casilla, marcan la boleta, les marcan su credencial, les entintan su dedito. ¿Qué les ha parecido esos ejercicios, Isabela? A mí me pareció que estuvo muy bien para que nosotros conozcamos cómo eligen a los gobernantes y a los candidatos. Excelente. ¿Y a ti, Alfonso? Sinceramente me parecía muy interesante conocer todo eso porque en ese momento yo no sabía, porque todavía estaba muy chiquito. Y luego ya al conocer eso me llama la atención cómo se hacen todas las cosas y es muy emocionante ver todo. Gracias. Ahora me voy a referir a Alfonso. Alfonso, tuviste la oportunidad de ser presidente municipal por un día. ¿Nos puedes compartir qué pasó durante ese día? Sí. Todo era muy real. Desde que llegué me trataron como un presidente municipal. También me senté en una silla de presidentes y luego llegó nuestro presidente Eduardo Gattaz y su secretario y nos compartieron un poco de las actividades que ellos hacen y también bromeaban con nosotros. Después se inició la sesión de cabildo y empezamos a tomar los puntos y los síndicos, los cuales eran los demás niños, votaban. Y cuando se terminó la sesión, a todos los niños nos trajeron un almuerzo. Qué importante. Y bueno, ahora que conviviste ese día con regidores, con síndicos y con más funcionariado de la presidencia municipal, ¿cómo te sentiste? Bueno, estaba muy nervioso porque al inicio no sabía qué iba a hacer y luego ya cuando empecé a hablar y todo, me sentí muy relajado y al final ya estaba contento. Había hecho unos amigos y estaba muy emocionado y feliz y también estaba muy alegre. ¿Y tomaste algunas decisiones importantes siendo presidente municipal? La verdad, no, porque lo único que me pidieron es que leyera. Yo nada más votaba, me decían vota aquí y yo levantaba mi mano. Excelente. Gracias, Alfonso, por compartirnos. Ahora, Isabela, tú ganaste la diputación, ahora eres diputada en tu escuela y tienes un gran compromiso por todas esas propuestas que tú hiciste a tus compañeros. Nos compartiste el de la banca de la amistad, pero me supongo que también tienes más propuestas, no solamente esas. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para cumplir todas tus promesas, Isabela? ¿Cómo vas a ejercer ese cargo de diputada? Pues con la ayuda de mis compañeros, maestras y familia, pues voy a tratar de cumplir las cuatro propuestas que hice. Sí, espero que sea así. Excelente, porque hay que cumplir lo que prometimos, ¿eh? Toda la lista de promesas que hicimos hay que cumplirlas y para todos tus compañeros que votaron por ti y por los que también no votaron, ¿eh? Es para toda la escuela. Ahora, Alfonso, de esa responsabilidad que nos platicabas ahorita al ser presidente municipal como por un día, me decías que te sentiste muy feliz, muy emocionado, que votaste. ¿Hiciste nuevos amigos ahí en la presidencia municipal? Sí. ¿Sí? ¿A quiénes hiciste como amigos, Alfonso? Bueno, había el secretario, como estaba al lado de mí, pues empecé a hablar con él, y luego cuando salí, pues encontró un amigo que estaba en otra primaria, entonces hablamos los tres y almorzamos ahí. Ok. ¿Esta es su primera visita al Instituto Electoral de Tamaulipas? Sí. ¿No habían visitado antes el Instituto Electoral? Bueno, les platico que nosotros como autoridad electoral nos encargamos de realizar y de organizar las elecciones de los presidentes municipales y de los diputados aquí en el estado. También es importante para nosotros revisar que se lleven a cabo estas elecciones de la mejor manera posible. Por eso quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que sea importante para las niñas y para los niños, así como para los adolescentes, conocer qué realiza este instituto, Isabela? Yo creo que es muy importante que nosotros conozcamos sobre cómo se eligen nuestros gobernantes, el proceso y todo lo demás para valorar y cuidar nuestra democracia. Gracias, Isabela. ¿Alfonso? Sí, porque ya conocemos los procesos electorales, ya que acompañamos a nuestros padres a las votaciones y conocer el instituto y la función nos da la seguridad de que la votación y los resultados sean reales y que siempre se va a respetar el candidato que elija el ciudadano. Qué importante conocer y la verdad se me pone la piel chinita al estarlos escuchando porque están bien chiquitos, pero cuentan con toda la experiencia y nos hablan con una certeza de lo que nos están diciendo. Muchísimas gracias por compartirnos toda esta información. Perdón, algo que nos quisieran compartir antes de cerrar esta plática, algo que quisieran agregar, Isabela, Alfonso. Sí, yo estoy muy agradecido por darme la oportunidad de venir aquí y conocer estas instalaciones y estoy muy alegre y a la vez nervioso de estar aquí haciendo esto. Gracias, Alfonso. Isabela. Pues yo estoy muy feliz de conocer cómo se hace todo de los gobernantes y así, y pues gracias por invitarme a venir. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a sus papás, a sus mamás que nos dieron la autorización de que ustedes pudieran participar en este programa. Reitero mi agradecimiento tanto a Alfonso como a Isabela y quisiera señalar que, bueno, este espacio de diálogos por la igualdad con el tema de hoy, prácticas democráticas en la niñez, es un tema importante para este instituto porque les estamos dando voz a estas niñas, a estos niños, de sus experiencias, de lo que ellos vivieron, de esas vivencias que tuvieron en estos ejercicios, en estas prácticas democráticas que se realizan desde el Instituto Electoral de Tamaulipas en las escuelas de nuestro estado. Muchísimas gracias a ustedes por participar, por ser unos niños, por ser unas niñas muy involucrados en estos temas de la democracia. Muchas gracias por su compromiso. Espero, Isabela, que puedas cumplir tus promesas de campaña ahora que ejerzas como diputada en tu escuela y que puedas atender todas esas promesas que les hiciste en campaña a tus compañeras y tus compañeros. Y, Alfonso, espero también que el día de mañana te podamos ver en otros escenarios. También, así como fuiste presidente municipal por un día, espero y auguro una buena trayectoria a ti de muchos éxitos porque eres también un niño muy preparado y muy comprometido con lo que haces. También para ti, Isabela, muchísimo éxito y muchísima suerte en todo lo que emprendas porque eres una niña muy estudiosa, muy comprometida y yo sé que vas a cumplir con esas promesas de campaña que les hiciste a tus compañeras y tus compañeros. Muchísimas gracias a todas y todos quienes dieron seguimiento a este programa, a esta edición número 14 de Diálogos por la Igualdad. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias a todos.